Bueno, voy a explicar el resto de las cajas muy fácilmente El resto de las cajas simplemente son cosas externas que no van dentro de una máquina de estado Sino que las monitoreé de la máquina de estado por si yo tenía que hacer algo de más Por ejemplo, las cosas de más que son? Son los extras y es el monitor de puntajes y los sets Que son simples contadores al fin y al cabo Y los extras son, ya les digo que son los extras Bueno Para empezar Recuerdan que la bola tenía una variable que se llamaba frecuencia Para que esto, que aquí hay un contador de divisor de frecuencia Que cada vez que llega de cero hasta este número de frecuencia La posición de la bola cambia Bien Eso Es simplemente esto Esto lo maneja un decodificador que se llama level Y entonces usted en level Esto lo que usted hace es Tiene una variable que se llama L Que significa obviamente level Que fastidio Esto que va de cero a siete Creo que va Si, va de cero a siete Y por cada número de level hay una frecuencia Y ya, eso es simplemente lo que hay Es una memoria ROM O como lo llamaría De pronto otras personas Es un decodificador Quien sabe como lo llamen No me tiene incumbencia Entonces simplemente yo voy a mostrarlo El level está por acá Y entonces simplemente ustedes ven Que por cada nivel que hay Hay una frecuencia diferente a la que está asociada Y ustedes pueden cambiar la velocidad de la bola Por cada nivel Exclusivamente en este archivo Y listo Eso es todo Recomendaría que lo cambiaran Para que quedaran las velocidades que ustedes quieran Yo coloqué simplemente números ahí A la torre y se acabó Estoy cerrando las pestañas Porque tengo muchas pestañas abiertas Bien Esa es la instancia del level No hace mucho Entonces Con ese level Obviamente tiene que haber Una forma de monitorear esta L Y no solamente la L Yo coloqué todos los contadores Que tengan que ver con anotaciones En una cajita sola Que se llama Esto Nivel Puntaje Y sets Entonces Tiene varias señales de enable Esto Y tiene dos señales de reset Las dos señales de reset Por ejemplo Esto Hay un reset Que se llama Para resetar el punto